Bueno, ya se me hizo tener aquí a Alejandra Lagueras Reynoso, candidata al Senado y diputada federal con licencia en este momento por el Partido de Acción Nacional. Alejandra, pues andas muy ocupada, te habíamos invitado y no venías. Oh, qué caray. Pues andamos recorriendo los 46 municipios. Ahora sí, ¿verdad? Te saliste de León, que normalmente es donde se hace campaña política y estás en todo el Estado. Claro, llegué a ser en el Estado, te voy a decir, en el 2009, cuando fui diputada de representación proporcional, que era más el trabajo que recuerdo muy bien, que incluso ya siendo diputada, yo como que adopté, decía el distrito que teníamos huérfano, que fue el único que no habíamos ganado en el PAN, que era la parte del sureste del Estado, Yuriria, Salvatierra, Moroleón, Uriangato. Y pues ahora sí, recorriendo desde la campaña los 46 municipios. En aquel entonces, si bien era de representación proporcional, me asignaron la tarea en alguna región, en un municipio específicamente, para ir a ayudarles y lo ganamos, que era Manuel Doblado. Pero ahora, pues sí, recorriendo el Estado y muy contenta, muy, muy contenta. Una carrera política que empieza en el PAN desde la época juvenil. ¿Te ha tocado toda esta evolución de cuando las mujeres no tenían los espacios que hoy tienen? Había marginación, había machismo en todos los partidos políticos. Hoy es la primera vez que una mujer encabeza una fórmula senatorial en tu partido. Así es. No recuerdo en los demás, pero en tu partido sí. Al menos en el PAN. ¿Qué ha avanzado en este tiempo? ¿Qué ha pasado? A ver, primero... ¿Ha cambiado la sociedad o han cambiado los partidos? Yo creo que son las dos partes. Que son las dos partes porque, por un lado, ahora hay más espacios de exposición donde los ciudadanos pueden ver nuestro trabajo, pueden evaluar nuestro trabajo en determinado momento. Que yo lo decía incluso cuando presenté la iniciativa, que no quito el dedo del renglón, para buscar también el tema de paridad en los gabinetes. ¿Aquí cómo hace falta? Aquí y en todo el país. Porque es un área donde naturalmente hay una exposición en el trabajo de las mujeres. Y que yo lo platicaba en algún momento con secretarios. A ver, se viene la glosa. Quien prepara toda la información... Y que mira, yo fui secretaria de Desarrollo Social. Entonces tienes todo un equipo y normalmente quien encabeza los esfuerzos para reunir información, para preparar a los titulares o a las titulares, pues son mujeres. Están detrás del escenario. Y todo este camino que empezó ya desde hace algunos años con el tema de cuotas, con el tema ya ahora llegar no solamente a una cuota, sino a una paridad. Es un área de oportunidad, pero también hay que decirlo. Una gran responsabilidad de dar resultados, de poder atender, pero sobre todo de poder comunicar. Para mí ha sido muy satisfactorio cuando me reúno con determinados grupos o gremios o sectores de la sociedad que me lo dicen, ¿no? Hoy estamos gratamente sorprendidos porque traes información, porque traes la experiencia. ¿Qué creían? Y si no ha sido por esta oportunidad, pues ni siquiera se imaginarían que... También fuiste la primera mujer que trató de llegar a la presidencia de tu partido. A donde sí hay un techo de cristal, porque no ha habido... No, y mira, fui la primera mujer que se postula como dirigente juvenil a nivel nacional para ser electa en la asamblea. Fui la primera mujer que se reelige desde el juvenil. Fui en determinado momento también la primera mujer como delegada de relaciones exteriores, que también eran varones quienes ocupaban la titularidad de la delegación. Es decir, he tenido la oportunidad de ser la primera mujer en varias responsabilidades y siempre con la convicción de que sabemos dar resultados, de que podemos dar resultados y que tenemos la sensibilidad para poder trabajar y legislar. Por eso te quiero hacer esta pregunta. Yo todavía veo resistencias. O sea, las mayores ciudades de Guanajuato, el PAN, solamente en Celaya están postulando a una mujer. Y eso después de que dos hombres no aceptaron, porque la situación de seguridad está fea. El sureste, el noreste, perdón, todas las candidatas son mujeres. O sea, ¿sí hay todavía una situación de falta de equidad? Mira, lo que yo... La cual, Solamán, Cacelaya, Digo León, perdón. Yo te voy a compartir que incluso cuando estaba por presentar esta iniciativa para el Ejecutivo, lo platiqué con las autoridades de mi parte y dije, digan, no se esperen a que la ley obligue. Hay que ir preparando, hay que ir platicando con las autoridades para que puedan abrir esos espacios en las titularidades de las dependencias, porque de ahí es donde podemos demostrarle a los ciudadanos quiénes somos, qué hemos hecho y qué podemos hacer en determinado momento. E ir ilvanando una carrera política con cargos legislativos, administrativos que dan experiencia. Porque finalmente lo que te permite trabajar en la parte legislativa es la experiencia en el Ejecutivo. Porque ahí es donde ves las deficiencias de la ley, ahí es donde dices, podría ser mejor si la ley estuviera de tal o cual forma. Entonces, que para mí ha sido lo más valioso. Yo tengo más experiencia en el gobierno federal que en el gobierno estatal. Y por eso siempre ha sido, en determinado momento, mi trabajo en la parte legislativa federal, porque es donde aprendí las áreas de oportunidad donde yo más podía aportar. Bueno, y vas al Senado, te has especializado en temas internacionales, has estado en relaciones exteriores, en la Cámara de Diputados también es una comisión que has tenido, has participado. ¿Cómo te ves en el Senado? Me veo como una... ¿Siendo una protagonista? Como una senadora proactiva. Es decir, yo, y no solamente en la parte legislativa, les digo que yo nunca me he conformado con hacer lo que me toca, sino siempre hay que buscar el valor agregado que le damos a nuestro trabajo. Y yo lo que he dicho, que en esta parte de la diplomacia parlamentaria, hemos sido reaccionarios, no hemos sido proactivos. En determinado momento, y pongo solo un ejemplo, la comunidad mexicana en el exterior, ¿qué espera de nosotros que platiquemos y dialoguemos con nuestros pares? En la Cámara de Representantes y de Senadores de Estados Unidos. No solo ir a visitarlos, sino ellos a hacer política. No, y porque además se lleva a cabo una reunión interparlamentaria cada año. No es suficiente. No es suficiente una reunión oficial si no vamos generando esas relaciones uno a uno con nuestros pares, donde sensibilicemos y... Pero es buen momento este con Donald Trump cerrándose a muchas cuestiones. Todavía creo que es... Del bloque de América del Norte. A ver, yo todavía creo que es más necesario. Porque precisamente se abandona la parte... Yo así lo percibo, ¿eh? Puede estar equivocada. Dejamos la política exterior en ejecutivos. Cuando en todos los países el poder legislativo acompaña al ejecutivo en la política exterior. Y acá lo vemos que ha faltado que el Senado asuma con mayor responsabilidad la facultad que tiene de la política exterior. Y te pongo ejemplos... No ayudaba al presidencialismo. ¿Crees que va a ser diferente en la próxima legislatura? Yo creo que lo que tenemos que hacer... Y de Garay es un mega super canciller. Creo que al Senado le consulta muy poco, ¿no? Ese es el problema. El problema es que no se entiende que en la política exterior no solamente corresponde al ejecutivo, sino también al legislativo. Y por poner tan solo un ejemplo, si es para el nombramiento de embajadores, pues llega la propuesta del ejecutivo. Y en determinado momento, si lo vemos con nuestro país, con nuestra frontera más grande, con quien tenemos una relación comercial, independientemente del tema migratorio, que también es muy sensible para los dos países, pues ha sido la embajada que más tiempo ha estado a cefala, sin titularidad, y que en determinado momento, durante un lapso importante, no tenía tampoco la gente con la experiencia de crear estos puentes y esta relación de ir construyendo. Y entonces dejamos todo... Pero qué buena embajadora la última, ¿no? El de ahorita sí. Roberto Topil. Ah, bueno, la de Estados Unidos, aquí en México. Sí, sí, sí. También estamos a cefalos allá. No, ahorita ya lo tenemos, pero es el país, si tú revisas durante los seis años, es la embajada que más tiempo ha estado a cefala. Es la embajada, bueno, es más, cuando se da esta visita de Trump, si mal no recuerdo, no teníamos embajador, no teníamos titular. Y el que había sido titular, un catedrático, con mucha experiencia en la academia, pero que faltó la parte diplomática, política. Entonces, sí, creo que el Senado tiene que tener una actividad mucho más proactiva. Y lo mismo, si vamos al tema de tratados y acuerdos internacionales o comerciales. Hasta ahorita, ¿el Senado en qué fase entra? Al final, ya cuando se llevó a cabo el diálogo, sí hay mesas de trabajo en el Ejecutivo, el Senado puede ir, pero... Que son tratados que impactan en nuestras leyes también. No solamente en las leyes, en la vida de todos los mexicanos, en todos los sectores, segmentos. Que yo, por eso veo la riqueza de la política exterior desde el Senado. Porque no solamente es el tema comercial, sino yo que traigo la causa de la salud, pues está la Organización Mundial de la Salud. Donde desde allá pueden empujarse proyectos en este cabildeo, en impulsar los diferentes temas. O si vemos en la parte migratoria, que tú sabes que para mí el acompañamiento a la causa del migrante ha sido una constante de mi trabajo desde las diferentes trincheras. Y que en noviembre se prevé que se firme este Pacto Global por la Migración y Refugio. Que México está encabezando los esfuerzos para crear los consensos. Entonces, pues hay un impacto, sin duda, en el tema migratorio. No solamente de los mexicanos, que lástima que Estados Unidos fue el primero en salirse antes de que se firmara. Pero donde sí tenemos una responsabilidad y una congruencia con nuestros vecinos de Sudamérica en su tránsito por México. Y en cómo mejoramos las condiciones. Perdón, me concentré para ver si había comentarios en Facebook, que luego se me pasan. A ver, platícame del tema de la salud, este compromiso con la salud. ¿Esto es ahora en tu campaña que lo asumes? Sí, ya lo había asumido desde que conozco a los pacientes de enfermedades raras. Acompaño esta causa desde el Poder Legislativo haciendo una ruta de trabajo. Enfermedades que están fuera del Seguro Popular. Que está muy limitado. Es decir, si una enfermedad rara es detectada en un niño mayor de 10 años, ya no lo cubre el Seguro Popular. Medicamento que el Issste lo otorga, pero el IMSS no. Entonces pareciera que el derecho a la salud depende de qué edad tengas, de dónde trabajes, en lugar de que fuera un derecho universal. Pero no te vayas a las enfermedades raras, las catastróficas. Por eso, a eso iba. Cuando yo empiezo a trabajar el tema de enfermedades raras, me empiezo a meter al sector salud para detectar dónde están las deficiencias. Y me doy cuenta que están en todos lados. No solamente en el tema de enfermedades raras, sino que en la propia configuración del sistema, que es muy complejo. Que hay muchos recursos dispersos. Que tiene SIM, SISTE, Sedena, Pemex, Marina, Seguro Popular y las entidades. Bajo una misma ley, pero cada quien la aplica de manera diferente. Y estamos, perdón por lo que voy a decir, pero creo que está como el tema de la inseguridad, tratando de contener las enfermedades, en lugar de detectarlas oportunamente y prevenirlas. Entonces hay que cambiar la inversión. Hay que apostarle por la detección oportuna, que de entrada, yo ya lo estuve trabajando. Por la prevención. Por la prevención. Y que en esta parte lo estuve trabajando y cuando yo planteaba con la Secretaría de Salud, porque además hay que sentarnos los diferentes actores. Por eso es pecado que tengas instalaciones deportivas sin utilizar, como ocurre aquí en Irapuato, cuando te ahorraría muchísimo tener ciudadanos más saludables. Que tiene que ver con salud y que también otro de los temas que yo veo que estamos mal acostumbrados en el gobierno y puede ser en todos los niveles. Que se trabaja de manera unilateral, es decir, cada secretaría trae su ruta. Y no estamos acostumbrados a agendas transversales. Lo decías ahorita, el tema de salud tiene que ver con deporte, tiene que ver con educación, tiene que ver con la Secretaría del Trabajo, porque la salud laboral está impactando en la salud de las personas, en la salud ambiental, no se diga. Entonces tiene que haber agendas transversales y estrategias transversales. ¿Con seguridad? ¿Tratamiento de adicciones, por ejemplo? O sea, es todo un gran tema el tema de salud. Y por eso es una de las causas que yo traigo para trabajar desde el Senado, donde además digo, seis años me permite poder avanzar. Tres años es muy complicado, que avanzamos sin duda. Si avanzamos en el tema de salud de enfermedades raras, cuando menos avanzamos en este trabajo con sociedad civil organizada. En tener el acercamiento y el trabajo con la propia Secretaría de Salud, con el Consejo de Salubridad, en ir identificando en dónde están las deficiencias en determinado momento para tomar acciones más asertivas. Y que ahora, en esta siguiente fase, que yo digo desde el Senado, pues me permite ya trabajar con mayor asertividad, con no solamente sabiendo lo que se quiere, sino el cómo y el cuánto cuesta y el cómo presentar este impacto presupuestal, que es una inversión para la calidad de las personas. Tú estás en política nacional, vas a ir al Senado de la República. ¿Cómo estás viendo las campañas presidenciales? ¿Cómo estás viendo esta situación donde los partidos políticos andan todos por ningún lado? ¿Tienes a panistas con el PRI atacando y demandando a tu candidato Ricardo Maya? Bueno, dependiendo de qué panistas, ¿no? Porque... O sea, hay de diferentes clases. No, lo que yo digo es que... Eso no me hubieras dicho hace seis años, de Cordero, por ejemplo. No, te lo hubiera dicho. Sí, te lo hubiera dicho de todas formas. Porque independientemente de cuál sea su postura ahora, lo importante no es cuál sea la postura, sino cómo llegan al pan. Y ya vemos quienes llegamos por una convicción. Ya vemos quienes llegamos sin ser gobierno federal y que valoramos mucho todos los días nuestra militares en el partido. ¿Cómo llegó Maya, por ejemplo? Desde el juvenil. Yo lo conozco desde el juvenil. ¿Ya gobernaba el pan a nivel nacional? No. No, yo entro al juvenil. ¿En Querétaro? Yo entro al juvenil en 1995, que yo además comparto que es mucho la circunstancia con la que estoy ahora viviendo. Es decir, había un gobierno del Estado, pero no había un gobierno federal. Entonces, el ideal de poder ganar la presidencia de la República nos movía. Y que yo ahora veo ese mismo escenario. Yo a Ricardo lo ubico desde el juvenil. Y a mí me tocó cuando él era secretario municipal en San Juan del Río. ¿Por qué? Pues porque venía una asamblea nacional de acción juvenil. Y evidentemente buscábamos a los vecinos, conquistábamos los votos de la región. Entonces, desde aquel entonces lo ubico perfectamente y siempre fue un excelente orador. Desde el juvenil siempre fue un excelente debatiente. Es decir, no ha cambiado en lo absoluto de lo que yo conocí de él. Ha mejorado quizás, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Pero siempre fue muy aplicado. Entonces, es diferente la circunstancia cuando tú entras con estos ideales de combatir, de ganar, de conquistar. Y con todo respeto, revisemos quiénes se han ido a otros partidos. Y te puedo asegurar que el 80-90% de esos panistas, principalmente figuras nacionales, no entraron en un momento de conquista. Entraron en un momento de chambismo. Entonces, esa es la gran diferencia. Roberto Gil, Felipe Calderón, no, no puedes decir eso. No, 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 pero, pero, este sí, que incluso estaba viendo un tuit de Felipe Calderón, ¿no? Donde decía, a ver, puedo no estar de acuerdo con algunas cosas de Ricardo, pero lo que hace Corderón. Lo desautorizó. Claro. Está haciendo un escándalo, por todos lados. Entonces, sí, porque es jugar. A ver, si revisamos cómo llega el senador a ser presidente de la República, no llega por el PAN. Desde ahí estaba pactado, presidente del Senado, perdón, desde ahí estaba pactado todo lo que, los movimientos que se iban a hacer. Perdón, pero el PRI que está en tercer lugar no es casualidad. Es su propia estrategia de cómo emigrar hacia otra institución. Y tenían perfectamente medidos los tiempos. ¿Crees que hay un plan en todo esto? Sí. Sí, yo sí lo creo. Vamos a ver aparecer a muchos periodistas en un posible gobierno de Morena. Porque, mira, Arnoldo, bien fácil. Tú revisas quiénes son los candidatos que van a buscar el voto ciudadano y es a los que no se lo dijeron. Dijeron, tú puedes, tú vas a ganar, pero es como para darle mantenimiento a su marca. Lo que se alcance, no importa. La tirada no es ganar. Y dime, ¿dónde están las figuras? ¿Dónde están los personajes? O sea, tú dirías que por eso fue candidato Gerardo Sánchez y no José Luis Romero, por ejemplo. ¿En Guanajuato? Ahí, a ver, yo lo que veo es que un José Luis Romero también supo medir hasta dónde. Que es una persona muy inteligente. Pero, ¿a qué voy yo? Dime dónde están los personajes del PRI. Mario Fabio y todos. Ya están muy viejitos. No, ¿dónde están? Esperando a llegar a su curul plurinominal. Bueno, Mario no aceptó. Pero el resto, claro, el gabinete va al Senado y a la Cámara de Diputados. A ver, ¿y cómo? ¿Qué pasa en estas tres semanas? ¿Qué pasa? Que es la recta final. Por un lado tenemos la posibilidad de la confluencia PAMPRI, también, que se habla de eso. O sea, ¿quién declina por quién? Se ha llegado a hablar de eso. A ver, yo creo que más que una declinación... La acusación del PRI-MOR, de PRI-MORENA, que es la tesis que estás manejando ahorita. ¿No deja eso al pan fuera de la jugada? No, lo que yo... Nosotros hemos insistido es, trabajemos en el voto útil. ¿No fue el triunfo de Calderón y de Fox el voto útil? Voto útil. El voto útil es súper importante. Y que en reuniones hay... A ver, explícanos cómo funciona el voto útil y les digo cuáles son las razones. ¿Hay voto útil en Guanajuato? Pues es un estado panista. Seguramente lo habrá. En Guanajuato ha habido voto diferenciado. Ha habido voto diferenciado en algunos municipios. Que además a mí personalmente me lo han dicho. A ver, vamos con ustedes en esto y en esto y en esto. Pero en este caso no. Y entonces, ¿quieres que sea...? Dices con quién es NOVA. No, ahí se los digo y le hablamos de frente. Y entonces, a ver, ¿quieres que tu voto realmente sea útil? Perfecto. Entonces, no tienes que evaluar solamente quién encabeza una candidatura en lo municipal, sino quién va en primer lugar de las regidurías. Para que tu voto se lo estés dando al que sí va a llegar. Porque, a ver, el PAN va a ganar este municipio. No pones al ciudadano de ecuación muy complicada. Pero si se trata de que un voto, y como ellos me lo planteaban en determinado momento, que aclaro, no es de León, es de otro municipio del estado, donde no estaban de acuerdo con quien encabezaba la candidatura a la alcaldía. Y entonces, por eso pensaban votar por otro partido. A ver, ¿va a votar por otro candidato que no va a llegar? Primero, si su confianza es en el candidato o candidata a la alcaldía, primera noticia es que él no va a llegar. Que yo creo que aquí valdría la pena, en determinado momento, considerar, y que aunque es legislatura, digo, es una parte de la legislación local, considerar lo que sucede, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Que quien contiende por una alcaldía y no queda, entra de primer regidor. Híjole, pero puede ser un dolor de cabeza. Puede ser un dolor de cabeza. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con los ciudadanos? Que dicen, a ver, voto que me decían en otro municipio esto, es que no me convence. Ok, si realmente quieres hacer un voto razonado, perfecto, estás en todo tu derecho. Nada más que el voto razonado es sobre quien sí va a llegar. Y para que hagas esa valoración, entonces investiga quién va en primer lugar de la regiduría, porque es el que va a entrar. Ahora, Guanajuato, vamos a platicar de Guanajuato. La salida de Sheffield para Elisa Morena. Viejo conocido tuyo, compañero de andanza hace mucho tiempo. Claro, compañero de la legislatura. ¿Cómo les pega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que esto iba a suceder tarde o temprano. Hace tres años lo mismo. Como usted me gusta, ya cruzó la pierna. Hace tres años, pues, quería ser alcalde, y como no fue alcalde, entonces hay que ofrecerle al señor una posición. Ahora, otra vez, el chantaje. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejarnos chantajear? Entonces... ¿No se ha convertido en la mecánica común? Tú vas para allá, tú para acá, ofréceme algo. No, no tiene que ser la mecánica. Y precisamente tenemos que tener muy claro cuáles son los límites. Tú perdiste la dirigencia del PAN y te invitó a la Secretaría de Desarrollo Social. Pero te voy a decir, yo pierdo la dirigencia de con la frente en alto, sabiendo que hice bien mi trabajo, sin haberme arrepentido absolutamente de nada. Y la invitación viene posterior, no fue previo. No fue, oye, si tú ganas esto, si tú pierdes, no. Además, yo era diputada federal y yo decía, pido licencia para venirme a dirigir, pero si no, no tengo necesidad. Entonces, viene la invitación posterior, porque además la elección fue en junio, Arnoldo. Y yo entro a la Secretaría en septiembre. Entonces, tampoco es que haya sido el modelo, de ninguna forma. Entonces, sí creo que hay que... Primero, hay que poner límites. Yo respeto la decisión que tomó Ricardo Sheffield. Qué bueno, porque además... No está bajando esa decisión a bases panistas, o sí. No. 30% según una encuesta de un periódico aquí, o 20 y tantos. No, 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 no. Los de ustedes no dicen eso. No, porque además, ¿sabes qué? Yo de qué sí estoy convencida que el porcentaje que puede traer Murena en el Estado, yo digo, es la salpicada de lo nacional, pero no porque hay un sentido de pertenencia. Es decir, yo creo que lo más valioso que tenemos en el PAN, en Acción Nacional en Guanajuato, es este arraigo, el sentido de pertenencia, el... Ahí está 2012, Bárbara Botella. Claro. Sí, sí, sí. Y que por lo mismo... Fue el votante del PAN el que la hizo la alcaldesa. Claro, y por lo mismo, porque hay que revisar y el PAN empezó a... O sea, puso atención a las demandas de los ciudadanos. Dijimos, no siempre el que trae los votos adentro es el que el ciudadano quiere. Entonces, hay que establecer en el Estatuto los diferentes mecanismos para poderle ofrecer a la sociedad los mejores candidatos que serán los mejores gobernantes. Ahí tienes otro ejemplo de chantaje. Miguel Salim es candidato a diputado, pero bueno, no tocaré ese tema ni haré que lo toques. El futuro, güera. De muchos retos. O sea, has estado en desarrollo social. Sí. En el gobierno federal. Diputada, senadora vas a ser ahora, porque es seguro que vas a ser senadora. Incluso si quedas en segundo lugar, que no va a pasar seguramente. No va a pasar, pero voy a ser ya senadora y que además yo decirte... ¿Serías una candidata a gobernadora? ¿Te postularías en 2024? ¿Estás pensando también en eso? A ver, yo... ¿Qué te puedo decir? Si tú me hubieras preguntado hace seis años... Al PAN le hace falta una mujer. Tú me hubieras preguntado a seis... Es más, ni se te hubiera ocurrido la pregunta para empezar. Imagínate hace seis años. Está muy definido todo, ¿no? No, hace seis años. Habías perdido la dirección del PAN. ¿Se te hubiera ocurrido preguntarme si iba a ser senadora? No. No, pero qué bueno que hay crecimiento de mujeres PANistas. Claro. Entonces, ¿qué es a lo que quiero ir? Es... Yo soy de las personas que están convencidas que lo primero es dar resultados. Que para correr hay que gatear y caminar. Que no te puedes distraer en pensar qué quieres dentro de seis si no das resultados hoy. Si no conquistas hoy a los ciudadanos, ¿cómo los va a conquistar en tres o en seis años? Que antes del 2024 hay un 2021, pero todavía en inmediato hay un 2018. Y que a mí, como bien lo decías, yo voy a ser senadora sin duda. Y con la misma convicción estoy recorriendo los 46 municipios, conquistando ciudadanos, reconquistando el voto, conciliando. Pero también diciéndoles, ya empezamos a trabajar desde ahora para los próximos seis años lo que queremos transformar en el Estado y en México. Por eso la estrategia con las embajadas juveniles, que es un espacio de participación. Se convierte en un reto gobernar tanto tiempo continuamente y no renovarse. Para el PAN. Sí, y para todos los partidos. Hace falta. Bueno, pero aquí es el PAN. El PRI ya, olvídate. No se renovó y no llegó y ahí lo tienes. Y a nivel nacional lo estamos viendo con el PRI ahora. Pero ustedes en Guanajuato son el partido más longevo ya en un Estado. No hay otro Estado que tenga un partido que vaya a completar más de 30 años en el PAN. ¿Baja California? No, porque hubo una interrupción. Ah, claro. Cierto, cierto. Tienes razón. Tienes razón. Sí, es que el reto es mayor porque hay que pensar... Yo por eso hablo de la reconquista. La reconquista es estar con los ciudadanos. ¿Y qué fue lo que yo hice cuando fui electa diputada federal? Pues a mí me veía recorriendo el distrito exactamente igual que como lo hice en campaña. Y era regresando, dar la cara y trabajar con los ciudadanos. Que esa es la gran diferencia. Y que yo lo he dicho porque Guanajuato, cuando me preguntan qué pasa en Guanajuato, que somos referente en muchos sentidos. Y digo, para mí el tema, la gran diferencia es la participación ciudadana. Y es como nos acompañamos ciudadanos, gobiernos, ciudadanos, autoridad, que es un compromiso de las dos partes. Que por un lado están los ciudadanos que están dispuestos a participar con ideas, con la visión que tienen, pero también hay gobiernos que estuvieron dispuestos y seguimos estando dispuestos a acompañar la visión de los ciudadanos. Entonces, esta mancuerna es clave para Guanajuato y para México. Y que yo estoy convencida que no será la excepción los próximos seis años en que sigamos trabajando cerca. Finalmente. Puede ser, puede ser que sea senadora de oposición frente a un gobierno encabezado por López Obrador. Puede ser. Ya sé que tú vas a decir que va a ganar Anaya. Claro, vamos a ganar. ¿Pero qué pasaría en ese otro escenario? ¿Cómo te ves? A ver, yo estoy convencida que Ricardo Anaya va a ganar la presidencia. Te dije que me lo ibas a decir. Eres brujo. Sin embargo, a ver, tú dices, ¿qué pasaría? Nada diferente. Yo he sido una legisladora responsable. He sido ya legisladora en los dos escenarios. ¿No se vuelve más interesante el reto de hacer política frente a un gobierno con el que tú probablemente consideres que es populista, que va a cometer errores, etcétera? Es la gran oportunidad porque, aunque no la creen, digo, en ese extremo escenario que tú estás poniendo, porque yo sé que en el tiempo que nos resta para el primero de julio hay muchas sorpresas. Y que lo mismo nos decían en el 16, no, hombre, no van a ganar nada. Y todos íbamos como en segundo, tercer lugar. Y de repente el resultado y la encuesta es diferente. Así como vas, me vas a decir que México le puede ganar a Alemania. ¿Cómo? Así como vas, me vas a decir que México le puede ganar a Alemania en el partido del mundial. Pues no lo sé. No, muy bien. Pero, ¿qué sucedió todavía? Hace tres años, yo misma, en las encuestas que yo tenía levantadas, no se pareció ni poquito a la gran diferencia que hubo. ¿No? Este, entonces, primero, yo tengo esa convicción, nos falta, estamos en la recta final, donde además empiezan a definirse seriamente los ciudadanos. Hay un porcentaje muy alto, muy, muy alto de una indefinición, por un lado. Segundo, pues para mí ya la encuesta no es garantía de un resultado porque... Pero según las encuestas tú vas muy arriba. Yo voy muy arriba, pero te pongo el ejemplo hace tres años. Yo iba muy arriba y se llega la elección y fui mucho más arriba de lo que cualquier encuesta podía decirlo, ¿no? Este, entonces, para mí estas tres semanas que nos restan al primero de julio es de la recta final, de poder intensificar nuestro trabajo, nuestro diálogo con los diferentes sectores, de invitar al voto. O sea, tú no vas a bajar la guardia por el mundial ni nada. ¿Sigues así hasta el último día de campaña? Por supuesto que no. Seguimos y mira, aunque traiga el cachete inflamadito por un infección que traigo, que traigo la garganta ya también con infección porque, pues, este... Pero con la firme convicción de que lo que yo haga o deje de hacer es para el bien de México y por eso hay que darle todos los días para adelante. Bueno, como senadora te tendríamos aquí que invitar pronto. Sin duda. Estaremos con mucho gusto. A partir de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Un gusto, como siempre. ¿Qué es el debate hoy en la noche? Hoy es el debate. Es decir, que hoy es día de estar temprano frente al televisor viendo... Y tuiteando, ¿no? Y tuiteando, por supuesto. Por supuesto, estar participando en todas las redes sociales apoyando a Naya. Muy bien, güera. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Alejandra Aguera Reynoso, candidata al Senado por el Partido de Acción Nacional en Guanajuato. Y usted la tiene aquí con sus respuestas francas, como siempre. Regreso en un momento. Gracias.